Hoy voy a empezar Hoy es el comienzo, el final El cocodrilo, astronauta, soy el norvita lunar Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides ya pasó Y no fue para tanto desde aquel Un pobo es insimplificante Una barra está preocupante Y el espacio es un dolor La lluvia de asteroides ya pasó 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 ¡Gracias!